De pronto no habíamos tenido la oportunidad de platicar directamente contigo, parecía que una lesión de simple, desde lejos y de simple vista no se veía que había pasado, terminó en operación. Sí, pues lamentablemente fue cirugía, pero afortunadamente también no requiere tanto tiempo perdido en recuperación. Hace semana y media que me operaron y ahorita estoy otra vez esperando si el sábado puedo estar ya para jugar. ¿Cómo fue la jugada? ¿Cómo recuerdas la jugada? Sí, fue un saque de banda, no recuerdo si fue un saque de banda o Paul por pegado a la banda, entonces se la dan a Pacheco y yo intento chocarlo para poder ahí competir por el balón y ahí en lo que chocamos, pues entre que me caigo o no me caigo, a la hora de que él también alarga después, a la hora de yo ir agachado me da con el talón y el taquete directo. Pues igual no, como dices, yo tampoco creí que fuera tan considerado, creí que nomás había sido la abierta y unos puntos y ya, pero resultó ser fractura. ¿Tres días después se decide que tenías que se haya intervenido dos o tres días? Pues sí, más o menos, fueron tres, cuatro días, lo que pasa que estuve, me hicieron estudio de uno, de otro, hasta que la tomografía aventó la fractura, estaba entre que si se requería la cirugía no, pero al último terminó operándose y sí se ocupaba porque ya en la cirugía salió que estaba más expuesta, la fractura era más grande. Decían, se manejaba que por ahí dos o tres semanas fuera, semana y media ya estás de vuelta en las canchas, ¿tú cómo te sientes? Sí, yo bien, de primero fue porque no sabían cómo iba a evolucionar, pues después de la cirugía, desde la inflamación, pero afortunadamente no inflamó mucho el ojo, no se inflamó mucho, entonces, pues desde ahí empezamos bien y ahorita, te digo, ya semana y media ya estoy en lo físico para ver si acá no está el sabor. Te ibas consolidando como uno de los llamados caballos de hierro del equipo, ¿no? Ahí en la contención no había ni quien te moviera, grata sorpresa y grata... Y de pronto te va, digo, cuatro goles cascados contra Mineros, donde te lesionas, tres contra Zacatepec, lejos estamos de saber si es por tu falta o qué, pero también por ahí se nota que haces falta en la contención del equipo. Sí, pues eso no, no sé, pues yo qué te puedo decir, pero de mi parte yo siempre lo he dicho desde que llegué aquí, que yo iba a tratar de dar lo mejor, la poquita, mucha experiencia que tengo y pues yo primero, ahorita quiero estar al 100 porque estoy seguro que con lo que me conozco y lo que puedo dar, voy a regresar a titular y igual voy a tratar de dar máximo esfuerzo siempre para entrar a Liguilla primero, que es lo que ya lo hemos hablado, que sí, estos partidos nos movieron un poquito, no sé, no creo que sea por mí porque el equipo la verdad yo lo conozco y es un gran equipo, pero ya esperamos retomar confianza mañana y lo que viene, ganar el sábado para entrar a Liguilla. ¿Qué te dice el médico con este ritmo de recuperación que llevas, es posible que puedas jugar el sábado? Sí, sí. Porque mañana no de plano. No, mañana no, por lo físico, yo en cuanto a lo de la cirugía ya yo me siento bien, nomás en lo físico recuperarme, pero bien el doctor y los directivos la verdad siempre han estado muy al pendiente, muy al pendiente desde la lesión y pues ahorita en eso van porque también tanto ellos como yo quieren, ellos que jueguen, yo también quiero jugar, pero pues también no apresurarnos, pues en lo físico si estoy bien voy a jugar, sino también el gato ya lo que decida él. Bueno, después ya el equipo en general, después de la derrota ante Zacatepec, después de recibir siete goles en dos partidos, luego de que llevaban en seis partidos solo cuatro, ¿cómo está el ánimo? Más que nada en la zona baja con los defensivos. Pues tú sabes que en el fútbol siempre pasa así, pues antibajos, igual nos pegó mucho porque son, como dices, siete goles en dos partidos, o sea, hay muchos descuidos que en eso estamos trabajando, siempre trabajamos en los errores, en lo que nos ha faltado, siempre hay lo que trabajar, pero bien, te digo, el equipo se va a reponer de esto, no tengo la menor duda, y pues como te digo, vamos a salir de esta mañana, Dios quiere ganamos, confianza y lo que viene el sábado, porque también estamos conscientes que si perdemos, ya menos posibilidad de calificar, pero como la mentalidad todavía está en eso, en calificar, yo tengo lo seguro que vamos a salir adelante de esto. La llegada de Eric Neres, ahí por ahí colega de posición contigo, ¿cómo lo ves? La verdad no, mucho no lo conozco porque, pues él llegó cuando yo estaba en mi casa descansando por la cirugía, pero, pues siempre uno que se supone que llegue aquí es porque tiene condiciones, esperemos que nos ayude, si es mi posición o no, pues eso no, no hay problema, pues nomás que levanta porque voy a jugar yo. Bueno, chiquiste que no te hicieras por reírte. Bueno, yo solo, pero siempre da la risa. ¿Es todo? Sale, chueve, muchas gracias. Gracias. Gracias.